Música Que tranza raza de Morelia, este 28 de julio desde Monterrey, locos y reineros tour presenta Soldados del reino, criminology, diablo loco, maestral club Los boletos enumerados del 1 al 100 tienen un costo adicional de 50 pesos Incluyen el disco original de Soldados del reino, entrada al evento con derecho a backstage Además tendremos venta de playeras de la marca Mezcal y de la marca del reino para que se vayan preparados banda También va a haber exposición y venta de las fotografías de callejeras de Teba González Mezcal, Soldados del reino, en tu área carnal, Monterrey, no a Bolión, criminology Mezcal Dime si no eres adicto a un buen sol Dime si no eres adicto a un buen sol ¡Gracias! Dime si no eres adicto a un buen sol